Hola, ¿qué tal mis corazones empoderados? El día de hoy vamos a hablar de 6 formas inteligentes de dejar de sentir celos en tu relación a larga distancia. Mi nombre es Patricia Reddy. Comenzamos. ¿Alguna vez has luchado para superar los celos? Si estás en una relación a larga distancia, es probable que te hayas sentido celoso en algún momento. Sentirse un poco celoso de vez en cuando no es inusual en una relación, especialmente cuando estás separado de tu ser querido. Un poco de celos puede incluso despertar una atracción, una nueva atracción y un nuevo aprecio por tu pareja. Sin embargo, mientras que una sola vela puede iluminar una habitación, un incendio puede quemarla hasta los cimientos. Los celos incontrolados pueden llevar a una combinación destructiva de sospechosa posesividad, inseguridad, ira y vergüenza. Si te sientes celoso, es una buena idea de descubrir cómo controlar tus celos antes de que ellos empiecen a controlarte. La pregunta del millón, por supuesto, es ¿cómo hacer esto? Superar los celos no es fácil, pero se puede lograr. Antes de entrar a los detalles prácticos de cómo dejar de sentir celos, vamos a hablar de cuándo sentirse celoso es normal o incluso bueno. ¿Cuándo los celos pueden ser algo bueno? Si tus campanas de alarma internas están sonando y te sientes celoso, puede haber buenas razones para ello. No ignores intencionalmente las señales de que tu pareja podría estar engañándote. Si tu pareja te está dando un motivo real para dudar de su compromiso, afecto o fidelidad, entonces sentir celos no significa que estés siendo irracional o débil. En este caso, los celos pueden reflejar seguridad y alta autoestima. Puede incitarte a tomar una posición y declarar no voy a permitir que me trates de esta manera. Sin embargo, la incertidumbre forma parte de toda relación. Si no hay evidencia real de que tu pareja te está haciendo infiel, debes hacer todo lo posible por controlar tus celos antes de que perjudiquen tu felicidad y tu relación. No es fácil dejar de sentir celos si los celos se han convertido en un problema real para ti. Ciertamente no es tan simple como ignorar tus sentimientos. Los celos reprimidos e ignorados no suelen desaparecer. En cambio, las preocupaciones, dudas, sospechas que alimentan los celos pueden volverse aún más insistentes y poderosos. Con el tiempo, estos celos envenenarán tu propio estado de ánimo y se filtrarán en acusaciones, necesidad, mal humor, arremetiendo contra tu pareja u otras formas. Entonces, si superar los celos no es tan simple como ignorar tus sentimientos, ¿cómo puedes superar los celos? Aquí hay seis pasos inteligentes que debes seguir. Uno es preguntarte por qué te sientes celoso. ¿Por qué te sientes celoso? Digo, lo más probable es que esta pregunta tenga más de una respuesta. Es posible que no puedas desenredar todas las razones por las que te sientes celoso, pero cualquier cosa que pueda precisar te ayudará a elaborar un mejor plan de acción. Así que siéntate, piensa en estas preguntas y toma algunas notas. ¿Qué tipo de situaciones o momentos despiertan tus celos? ¿Hay cosas específicas que tu pareja está haciendo o no que están alimentando tus celos? ¿Son tus celos un problema general o tus sentimientos de celos se centran en situaciones específicas o en una persona en particular? Si te sientes celoso de una persona en particular, ¿qué tiene esa persona que te hace sentir insegura? ¿El sabor general de su relación es de confianza, respeto y amor? ¿El comportamiento de tu pareja refleja tus palabras? ¿Tu pareja es honesta contigo? ¿Dado todo esto, tus celos son desproporcionados o al menos parcialmente irracionales? Dos, mira tus celos. A menudo la raíz de los celos es el miedo. El miedo a perder algo que valoras. Sentirse temeroso e inseguro puede empujarte a actuar de todo tipo de formas inútiles, como enojarte, como exigir, como controlar, como amargarte. Esto es por nombrar solamente algunos. Cuando te das cuenta de que te sientes celoso, puede ser útil quedarte quieto y reconocer que estás asustado. Luego, mira ese miedo y pregúntate ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu peor escenario? Quizás en el peor de los casos, tu pareja te engaña y te deja. Entonces, imagina que eso está sucediendo. ¿Qué harías? ¿Cómo te las vas a arreglar? ¿Sin él o sin ella? ¿Y cómo eventualmente vas a mejorar? Si se cumpliera el peor de los casos, claro, sería terrible. Claro que te va a doler como loco, pero ¿sabes qué? Vas a estar bien a largo plazo. Paradójicamente, estar preparado para perder a tu pareja en determinadas circunstancias te hará sentir inmensamente mejor. Saber que él tiene otras opciones y está eligiendo estar en esta relación lo hace más fuerte, más independiente y más seguro. También te hará más atractiva a los ojos de tu pareja. Si sabes que tus celos son en gran parte irracionales y destructivos, es hora de tomar en serio una corrección de rumbo. Esto significa poner tu mente en línea. Tus pensamientos y tu imaginación son el combustible de tu celos. Si no te llama como se esperaba o llega tarde a casa, pues puedes imaginar que algo hace con una atractiva compañera de trabajo después del horario de oficina. Si parece distante y preocupado, puedes imaginar que está pensando en una aventura. Si puedes reconocer el papel que juegan tus pensamientos en la intensificación de tus celos, puedes comenzar a tomar medidas para controlarlo. Veamos algunos consejos rápidos para comenzar. ¿Recuerdas todas las formas en que tu pareja ha demostrado ser confiable en el pasado? Haz una lista. ¿Cómo ha cumplido su palabra y cumplido sus compromisos? ¿Qué hace para mostrarte amor y aprecio? Deja de comparar. Si tus celos están relacionados con una persona en particular, es probable que te compares con ella. Comparando tus fortalezas con tus debilidades y sintiendo que estás saliendo como un perdedor. Detente. Redirige tus pensamientos y en cambio piensa en cómo te sientes por tu pareja y cómo ella te ama. Cambia tu enfoque. Cuando te encuentres atrapado en un lío de celos y pensamientos negativos, trabaja duro para cambiar tu enfoque y cambiar de canal en tu mente. En su lugar, imagina deliberadamente escenarios positivos. Haz algo activo o enfócate deliberadamente en algo completamente diferente. Cuatro. Deja de jugar y deja de fisgonear ahora mismo. Los celos son un sentimiento o más bien una mezcla compleja de sentimientos, pero se derrama en el comportamiento. Sentirse celoso es muy incómodo. Algunas personas reaccionan a esa incomodidad haciendo cosas para tratar de hacer que su pareja se sienta igualmente incómoda. Una mentalidad de les voy a mostrar cómo se siente esto. Coquetean. Se quedan fuera hasta tarde o deliberadamente no mantienen a su pareja al tanto de su paradero. No hagas esto. Aférrate a tu dignidad y toma el camino correcto. Este tipo de juego rara vez ayuda. Si descubres que estás tratando deliberadamente de poner celoso a tu pareja porque te sientes muy celoso, en lugar de hablar sobre el tema y elaborar estrategias juntos sobre cómo abordar el problema, esto es una señal de que tu relación está en serios problemas. Además, hablando de comportamientos destructivos, deja de husmear. Si crees que tus celos son irracionales, entonces no tienes por qué fisgonear a espaldas de tu pareja para revisar sus mensajes de texto, leer sus correos electrónicos, etc. Cualquier alivio que obtengas de no encontrar nada incriminatorio será temporal y la necesidad de monitorear a tu pareja puede volverse obsesiva. No hagas cosas que empeoren la relación con tu pareja. 5. Habla con tu pareja. Cuando admitas tus celos y enfrentes el miedo que los subyace, perderán algo de su poder sobre ti. También te quitarás un poco de la vergüenza que engendran los celos. Lo más probable es que si puedes hablar con tu pareja, te sientas mejor. La idea de hablar de esto con tu pareja te revuelve el estómago, ¿verdad? Este es un tema difícil de abordar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer de esta manera. No empieces con acusaciones. Trata de acercarte a tu pareja con delicadeza, sin ser conflictiva. Si tu pareja se siente acusada, es posible que se ponga a la defensiva y se cierre contigo. Sé dueño de tus sentimientos. Admite que te sientes celoso. Dile que te das cuenta de que probablemente estás siendo irracional y que sabes que depende de ti mismo aprender a dejar de sentir celos. Pide su ayuda. Recuerda que tu pareja te quiere. Pide su ayuda para descubrir cómo superar los celos. Hagan una lluvia de ideas sobre cosas que ambos podrían hacer. Dile a tu pareja cómo podría ayudarte. Comparte ideas con tu pareja sobre cosas específicas que podrían hacer juntos como pareja para ayudarte a no sentir celos. No hagas demandas. Hay un lugar para los ultimatums en la relación, pero en general llegarás mucho más lejos si le dices a tu pareja cómo puede ayudarte. 6. Habla con tus amigos. No hables con tus amigos en lugar de hablar con tu pareja. Pero cuando estés trabajando para superar los celos, puede ser útil compartir tus sentimientos con uno o dos amigos de confianza y preguntarles qué piensan. A veces un amigo puede proporcionar una perspectiva alterna que te ayudará a ver las cosas de manera diferente. No olvides que usar a un buen amigo como caja de resonancia significa hacer preguntas y escuchar sus comentarios, no solo hablar con ellos. Así que recuerda pedir la opinión y las ideas de tu amigo en lugar de simplemente arrojarle toda la triste saga de tus problemas de celos. Estas 6 estrategias son un buen punto de partida si quieres dejar de sentir celos, de sentirte celoso. Si los celos continúan siendo un problema para ti, conviértelo en una prioridad para aprender más y ¿por qué no? Ir con un especialista. ¿Te has sentido celoso alguna vez? Yo sí. Soy humana, pero los puedo controlar. ¿Y tú? Un fuerte abrazo y un beso y nos vemos en el siguiente video.